Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos hoy sí que sí que sí a un vídeo muy especial porque prepárate money, prepararos vosotros, si no lo habéis visto, habrá gente que sí, habrá gente que no pero vamos a descubrir cómo se fabrica la bandera mexicana y según me ha explicado la persona que me ha recomendado este vídeo, hago un paréntesis aquí si te apetece recomendarnos algún vídeo, por aquí están saliendo nuestros instagram para recomendarnos algún vídeo como ha hecho esta persona con este que vamos a ver en el día de hoy pero bueno, ya está, cierro el paréntesis, no, o cómo se debe, finalizo el paréntesis y según me ha comentado va a ser todo o casi todo la mayoría hecho a mano ¿Cómo te quedas? O sea, pintado y todo ¿Cómo te quedas? Dibujado Según me ha dado a entender, ¿no he visto el vídeo? Según me ha dado a entender es un proceso casi, casi hecho a mano ¿Alguna en especial o todas? No se sabe tampoco, no creo que todas, ¿no? Todas no creo, sería... Es que igual se rinde homenaje de esa manera Igual la del zócalo Claro, puede ser... Puede ser que las más importantes se hagan a mano Otras sí Otras no Es que claro, uy, que ahora que... Es que todas amplias Qué dilema, ¿eh? ¿Todas a mano? Antes de comentar el vídeo, vosotros qué pensáis, se hacen a mano, todas, no todas Escribidlo aquí debajo del comentario Algunas por encargo Ya es que... A ver, no empecemos así porque no empezamos el vídeo Si no empezamos aquí a surgir dudas y sin ver el vídeo Ya te digo Bueno, bueno Papi Rines, ya sabéis que agradecemos más que nunca una suscripción Únete a la familia sinachera Dale una oportunidad Suscríbete, pica el botoncito rojo Activa la campanita que es muy importante Y déjate un buen like para que YouTube comparta el vídeo Y como he dicho antes, por aquí tienes nuestras redes sociales para recomendarnos Algún vídeo que quieres que salga en este canal Da el play Da el play que quiero verlo ya, Moni Adelante ¿Sabían que la bandera mexicana es una de las más hermosas del mundo? Hoy nos encontramos en la Fave El único lugar oficial de elaboración de banderas Y por supuesto, vamos a conocer cómo se fabrican Acompáñenos O sea, el único lugar oficial Oficial Guau, o sea, soy un proveedor de banderas oficiales Sí, que luego se pueden hacer otras, pero oficiales es este Como siempre, el link del vídeo original en la descripción, ¿vale? De Ale Toledano Mira, mira, lo están pintando a mano ¿Cómo te quedas? Ah, mira, llevan como unas calzas, ¿no? Para no mancharlo Sí ¿Me veis? ¿Te fijas? Sí, sí, sí Van como protegidos, ¿no? Para no manchar el resto de colores Pues ya venimos a importunar, amigos míos Estamos en esta área En donde, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Yo estoy uniendo los lientos, color verde, para poder formar nuestra bandera Ok Y más o menos, ¿de qué tamaño va a ser esta bandera? Los colores que tengo aquí son para una bandera de 30 metros ¡Vámonos! Entonces ahí te vas poco a poquito, poco a poquito Claro, esto tiene que ir avanzando lento porque tiene que quedar muy bien Lento pero seguro, ¿verdad? Correcto Pues la operación está un poco sencilla Y la verdad es que la maquinaria ayuda mucho para poder avanzar lentamente Pero, pues bien Aquí los colores los vamos determinando Así como vamos terminando la bandera Podemos iniciar con el color verde, con el color rojo Ah, ok Ahí depende O sea, tú te vas con el que se necesite Con el que se necesite, exactamente Pero son militares Sí O por lo menos me ha vencido de militares Sí, sí, son militares Son militares ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Llevo seis años Ándale, no Confeccionando bandera ¿Y más o menos cuánto te tardas en una de este tamaño? Cuarenta minutos Es lo que me tardo para confeccionar los colores y después cerrarla todo alrededor Cuarenta minutos Será de las pequeñitas Tienes que tener destreza con la máquina de coser Sí Es difícil, ¿eh? Yo soy un jugadito ¡Hala! ¡Qué bonito! Con una plantilla Lo estaba dibujando Pero fíjate que le da como difuminados y todo Tienen que ser artistas, artistas, ¿eh? Sí, sí, es difuminado Como con brochas estas de... De este lado podemos observar todas las pinturas que se usan para nuestro escudo Para justamente llenar nuestro escudo de color La verdad es que está muy interesante Son pinturas textiles con base de agua, les cuento Y me voy a poner estos zapatitos que tenemos por acá A las calzas Porque quiero meterme a indagar un poquito más acá con los chicos A ver qué están haciendo Y todo eso Y bueno, pues por supuesto que el lienzo es blanco Entonces no lo podemos... Claro, no se puede manchar Pues pisar con los zapatos que usamos normalmente Porque se puede ensuciar Para eso son estos zapatos especiales Que me voy a amarrar Muchas gracias Porque no queremos que ocurra una desgracia Arruinarles acá a los muchachos su obra de arte, ¿verdad? Es que son obras de arte, literal, ¿eh? Tal cual Vénganse, vamos para acá Vaya cacho banderón, ¿eh? Hola, hola Y esto es enorme Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias Andamos haciendo un reportaje Es que esto es la parte blanca A ver, ¿qué pasa? Yo estoy en área de... De las banderas dibujamos la ágil, la nopal, todo ¿Cuál es la técnica que usas? ¿Cómo le haces? O sea, les queda tan bonita ¿Cómo le haces? A ver, ¿cuál es el tip? Bueno, pues primero que nada ponemos las bases Ajá Son las bases Y matizamos las cinco tonos Ok Y ahora lo que hacemos es difuminar Es que eso es lo más difícil, ¿eh? Ahorita que estás en el... ¿Qué es el cascabelito? No ¿En qué partes estás? La pancita de la víbora Ah, la pancita de la víbora A ver, ¿te podemos ver cómo le haces? Sí, ahorita nada más estamos dando los detalles Ajá Ya, este... Alinear bien Para que tenga un acabado bonito y presentable Ándale, perfecto ¿Y como cuánto te tardas en esto? Pues, varía, depende del tamaño de la bandera Ajá Esta es como de las más grandes, ¿no? Este... Sí Una de las grandes Tenemos la de 50 metros La de 30 Acá tienen la de 30 Ahorita vamos a molestar a los muchachos Para ya dejarte concentrar, chula Gracias Vénganse por acá Acá vemos a más muchachos trabajadores Qué interesante está todo esto, ¿eh? Vamos a preguntarles qué andan haciendo A ver si delineas Ajá Claro, como que le dan el contorno, ¿no? Para que no se vaya a correr o algo feo Y hoy acabas este, ¿o no? Sí Ah, rápido, te lo echas Lo creo Ándale Ah, el secado puede ser, ¿no? Puede ser, sí O planchado Sí, secado Secado, secado Veamas y caballeros Pues estamos en el área del horno de secado Me están platicando Que justamente después de que los muchachos Acaban de pintar el escudo Tiene que pasar por este horno Que está a 220 grados Imagínense nada más Pero es un proceso necesario ¿Para qué? Para que la pintura se adhiera a la tela Para que no quede solo superficialmente Para que dure más Híjole Sí, se siente calientito Y pues ahí viene Aquí la están recibiendo Y ya después de esto Se puede agregar Jocer junto con los otros colores Y tenemos lista nuestra bandera ¿Tú te hubieras imaginado que estás así? No, no, para nada Lo ves todo más industrializado, ¿no? Más plantillas Máquinas que lo pintan Ya lo ves más así Y esa es la anilla de arriba Sí Oigan, de este lado podemos observar Otra parte del proceso ¿Qué anda haciendo por acá? Cuéntenos Estoy poniéndole los ojillos Y las bandolas A la bandera Para sujetarla al asta ¡Ay! Tiene que quedar muy bien esto Sí, tiene que fijar muy bien Por el aire Como van sujetos ya a una asta Claro Debe de estar bien sujetado El herraje Para que no se vaya a desprender Oiga, y me está dando Un muy buen tip Yo tengo varios collares Que luego les pasa eso Que se abren Y vean nada más Yo creo que necesito Una máquina de estas Ya con el martillito Es un banco Para sujetar las argollas Y sujetar bien la bandola En el ojillo que se le hace a la manta Y ya queda la argolla súper bien cerrada Vean nada más Vean nada más Muy bien Muchas felicidades Muy buen trabajo Gracias Hasta eso a mano Sí, sí, todo Es que normalmente Eso se suele hacer con unas máquinas Como que lo planchan Y como que meten aire Y lo estiran Para que quede todo bien agarrado Y hacerlo todo a mano Con martillo Como se hacía Antigamente todos los trabajos Mira, marca el agujero a mano Lo pone a mano Qué nivel de detalle Y que de verdad Qué bueno Qué bueno que no se pierden Los trabajos a mano Ahí lo tienen amigos Pues un proceso Totalmente artesanal Que pasa por muchísimas manos Que además es un trabajo En equipo Para lograr esta maravilla Y que nosotros Nos podamos deleitar Cada que la observamos Espero que les haya gustado Esta visita Nos vemos en la próxima Qué buen vídeo Muy bonito De Ale Toregano Como siempre papelines Tendréis el link Del vídeo original Aquí debajo En la descripción Te vuelvo a repetir la pregunta ¿Tú te imaginabas Que esto fuese así? Para nada Yo lo veía más Fabricación en cadena En escala No lo veía Una máquina que hace Las de 15 Las de 30 Las de 50 Y así Pero nunca Me esperaba Nadie tirado en el suelo Pintándolas Para nada Y con ese nivel de detalle Ya te digo Sí Porque capa Tras capa Difuminado Siempre se dice Que los mejores pintores Los mejores artistas Son los que saben darle Como el toque de profundidad O el toque de difuminado Perfecto Sí, ya te digo Quiero decir Porque al final Rellenar sabemos Mejor o peor Todos Pero los acabados Las difuminaciones Los contornos Todo ese tipo de nivel de detalle Es lo que te marca la diferencia Ya te digo Sí, sí Y tener la responsabilidad Encima de tus hombros De pintar la bandera mexicana Para vosotros Y para un mexicano Tiene que ser Guau Tiene que ser el trabajo De tus sueños casi Sí No sabemos por qué Lo hacen En una fábrica Militar Ya, claro No lo sé ¿Por qué? Porque será parte del gobierno ¿Por qué es parte del gobierno? Claro Puede ser Puede ser No sé Me he quedado ahí Con esa dudita Para eso estáis vosotros aquí Por favor Papi Rene Os lo agradecemos muchísimo Abridnos los ojitos Y comentándose aquí abajo Todas estas dudas La verdad Si tenéis más detalles Acerca a eso Porque sí que ha dicho al principio Que como que se denominaba El sitio Oficial Sí Aparte del sitio oficial Pero una sigla Se ha dicho la FEM O la FAM No sé cómo ha dicho Sí, es verdad Entonces yo me imagino Que sea un sitio oficial Del gobierno Donde las hagan Luego Habrá sitios Entre comillas De piratería Donde hagan O no O de merchandising Claro ¿Cuánta duda? Puede ser Sí, sí No, por poder ser Puede ser Pero no sé Ya se me ha quedado También la duda Ay, no sé Y qué bueno Que gracias a la bandera En este caso No se pierdan Los trabajos Hechos a mano Cada día Todo está muchísimo Más industrializado Creo que va a llegar Un punto Incluso Un punto Que nosotros Vamos a desaparecer La mano humana Va a desaparecer Y todo va a ser Con robots Máquinas Creo Que va a pasar Ya hay fábricas Que te echan Para poner una máquina Y te alegan eso ¿Por qué? Porque lo hace más rápido que tú Lo hace tal Te despido porque He comprado una máquina Un robot Sí Y la pago una vez Y no le pago todos los meses Claro Y no se me pone enferma Y esas cosas Eso sí Como lo he hecho a mano No hay nada No va a haber nada No va a haber nada Por mucha perfección Que tenga un robot O una máquina Creo que como la mano humana El toque de calidez El toque de La tradición O lo tradicional Además Además de eso Así que nada Paperines Escribid aquí debajo En comentarios Qué pensáis de todo esto Y como he dicho antes Si tienes más información Que puedo añadir a este vídeo Para que nosotros Aprendamos un poquito más Lo agradecemos muchísimo Al igual Que si te quieres unir A la familia Sinacheda Si nos quieres dar una oportunidad Lo agradecemos de corazón Lo agradecemos muchísimo Porque siempre lo digo Hay miles de canales Donde te puedes suscribir Y que te suscribas en este La verdad que es un orgullo Para nosotros Así que Suscríbete Y activa la campanita Que es muy importante Déjate un like Un like Para que Youtube Comparta el vídeo Además Moni ¿Dónde nos pueden recomendar Más vídeos? En nuestros Instagram En nuestros Instagram Nuestras redes sociales Que estarán apareciendo Ahora mismito Por aquí Y solo Desearos que paséis Chido día Excelente día Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Papirrines Sinacheros 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 Sinacheros